¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Estoy grabando una serie de videos donde reparo un bitle que compre en modelo 2000 y conforme lo voy reparando voy mostrando mis técnicas de trabajo y como voy resolviendo cada problema y en la serie de videos que estoy haciendo voy mostrando los avances de todo lo que se le va haciendo al carro que el carro está por allá un poco empolvado y ahorita me propongo a detallar los rines que venían en pintura negra pero yo los quiero pintar grises bueno, o gris o aluminio entonces ya los lije, los prepare entonces voy a poner algo de fondo a ver que detalle llegan a surgir y ya después de los detalles que llegasen a surgir del fondo ya aplicar pintura como solo trabajo en mis tiempos libres tres o cuatro horas por la noche voy a tratar de solo terminar estos dos rines esta noche y mañana terminaré los otros dos porque si tienen bastante trabajillo están detallados, golpeados entonces este pues ahorita voy a detallar estos, pintarlos y mañana sigo con los otros y ahí continúo ahí les voy mostrando este los últimos detalles ya del carro que onda chavos, como andan este, seguí trabajando en el bitley este, después de lijar este un par de días los rines en mis tiempos libres por la noche los terminé de lijar los prepare traían varias capas de pintura porque los habían pintado dos veces negros y este se miraban mal no me gustaba como se miraban negros llegué a pensar que los iba a pintar negros pero no, este a fin de cuentas los dejé como si fueran originales color este aluminio fino este ahí están listos ahí están todos me gusta mucho como quedaron después de todo este el esfuerzo creo que valió la pena haberlos pintado aluminio se ven muy bien le puse dos manos de este de base color y dos manos de transparente del 611 de la Dupont este pues se ven padres me gusta como se ven ya vamos a alterizarlos ahí al bitley que lo tengo un poquito tapado ahí con unas este unas garras para que no se me este polvie de todos modos me imagino que se va a polvie le voy a tener que dar una repulida al final también quiero pintar las mordazas del bitley las mordazas para que este se miren cuando va girando el rim pues se mire la mordaza que si tiene un ciertos huecos que se va a alcanzar a ver la mordaza y como en las cuatro de freno disco pues se va a ver bonito así que voy a pintar las mordazas yo creo que rojas o amarillas estoy entre rojo y amarillo así que ahorita mientras me decido pues ya veo si si rojas o amarillas ahí continúo así que si rojas o amarillo pues se va a comenzar a ver la mordaza